Un día el Cristo a mi me encontró en este mundo muy solo y de paz No tendría nadie con que platicar y con la espera para solución Hoy que tengo a Cristo en el corazón, todo es gozo y la felicidad Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria a Cristo porque me salvó Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria a Cristo Porque me salvó Un día el Cristo a mi me encontró en este mundo muy solo y de paz No tendría nadie con que platicar y con la espera para solución Hoy que tengo a Cristo en el corazón, todo es gozo y la felicidad Hoy que tengo a Cristo en el corazón, todo es gozo y la felicidad Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a Cristo porque me salvó Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, gloria a Cristo porque me salvó Gloria, aleluya, gloria, 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 gloria Esto es para la honra y la gloria del Señor ¡Claro que sí!